Relatos Mágicos de Barranca Bermeja es una convocatoria que inició para que los habitantes de la ciudad que conozcan las historias de sus inicios las relaten como una forma de hacer memoria. Agradecimientos totales a Enlace Noticias por brindarme la oportunidad de llegar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para hacer la invitación de que se vinculen al proyecto Lugares. En este mes de julio vamos a tratar la historia presente y futuro de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, esa iglesia ubicada frente a la alcaldía, nuestra primera catedral, una iglesia que fue fundada el 15 de diciembre de 1946, con mucha historia por contar. Como saben todos ustedes, esta iniciativa se desarrolla en tres fases, digámoslo así. La primera fase es que la gente vea toda la información que estamos publicando en el Facebook Relatos Mágicos de mi Barranca Bermeja. Repito, Relatos Mágicos de mi Barranca Bermeja, donde vamos a publicar fotografías, notas, anécdotas de esa iglesia. Esta iniciativa actualmente hace la convocatoria para quienes tengan historias que contar de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, la primera catedral de Barranca Bermeja. Quienes deseen contar la historia lo pueden hacer escribiendo al número 320-205-3792. Los relatos se reciben antes del último día del mes de julio. Tenemos un conversatorio para el 21 de julio en la Casa Libro Total a las 6 y 30 pm, donde va a ir el párroco actual de la iglesia, donde va a contar la problemática que tiene esta parroquia actualmente. Y adicionalmente tenemos el concurso que invita a la gente a escribir relatos reales o imaginarios antes del último día de cada mes. Estos relatos los pueden hacer llegar a manera de escrito al correo lugares arroba relatosmagicos.com por mensaje de voz al celular 320-205-3792 o de manera escrita allá a la recepción de enlace televisión. La finalidad es recuperar la memoria de los lugares importantes que han marcado la historia del distrito. Gracias por ver el video.